Una chiquita con respecto a lo que vienen a ser los procesos de nutrición. ¿Qué cosa es la nutrición? La nutrición viene a ser el proceso mediante el cual los alimentos ingresan a nuestro cuerpo para producir ATP, para producir energía. Este ATP viene a ser la base para que dentro de mi cuerpo se pueda dar la homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis? La homeostasis viene a ser equilibrio interno y para que dentro de mi cuerpo haya equilibrio interno o para que dentro de mi cuerpo se mantengan las condiciones internas constantes, yo necesito de ATP, yo necesito de energía. Y todos los procesos que suceden dentro de los cuerpos de los seres vivos, todos los eventos que implican dentro del cuerpo de los seres vivos, se conoce con el nombre de metabolismo. Metabolismo, procesos energéticos dentro del cuerpo. Y estos procesos energéticos se van a dar gracias a los alimentos. ¿Y qué cosa contienen los alimentos que van a permitir la producción de energía? Los alimentos contienen a unos compuestos químicos llamado nutrientes. Cuando estos nutrientes ingresan a mi cuerpo, estos nutrientes que son moléculas complejas, dentro de mi cuerpo sufren un proceso de desintegración, liberando como consecuencia moléculas simples, moléculas sencillas. A este proceso, mediante el cual las moléculas complejas se convierten en moléculas sencillas, se conoce con el nombre de catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Proceso mediante el cual las moléculas complejas se convierten en moléculas sencillas. Una de las características fundamentales del catabolismo es que se trata de un proceso exergónico. ¿Y qué significa que sea exergónico? Significa que libera energía. Los procesos catabólicos liberan energía. Y esa energía lo hace en forma de calor, en forma de ATP. Las moléculas simples pueden ser utilizadas para convertirse en otras moléculas y otras no son utilizadas. Estas moléculas simples que no son utilizadas se eliminan y se le da el nombre de catabolitos. ¿Por qué se le da el nombre de catabolitos? Porque vienen de un proceso catabólico, de un proceso de catabolismo. ¿Y dónde liberamos a estos catabolitos? Estos catabolitos se liberan mediante la orina. Las moléculas simples o ciertas moléculas simples pueden ser utilizadas para convertirse en moléculas complejas. Las que no son eliminadas se utilizan para formar nuevas moléculas complejas. Pero para que las moléculas simples se conviertan en moléculas complejas necesitan de energía, necesitan de ATP. Si no hay ATP, si no hay ATP, no pueden convertirse en moléculas complejas. A este proceso por el cual las moléculas simples se convierten en moléculas complejas, se le conoce con el nombre de anabolismo. Por lo tanto, el anabolismo es un proceso endergónico. Es un proceso que necesita energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Esa energía viene del catabolismo. El catabolismo libera energía y esa energía es utilizada por los procesos anabólicos. En conclusión, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando dos eventos. Un evento de degradación, que es catabolismo, y un evento de elaboración o síntesis llamado anabolismo. La suma de los dos, ¿cómo se denomina? La suma de los dos se llama metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Reacciones de construcción y reacciones de degradación. Dentro de algunas horas, el día sábado, te espero en la clase de biología.